Buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. Yo soy Germán Rodríguez, sean nuevamente bienvenidos a este espacio sagrado de lectura del tarot donde vamos a estar haciendo como siempre una lectura sobre el amor, sobre la economía, sobre el trabajo y sobre la salud. Los invito nuevamente a suscribirse al canal, a tocar esa campanita y a comentarme. Después de haber hecho esta lectura, que tanto resonó con ustedes, que espero que así sea. Así que primero, bendiciones para todos ustedes, espero que esta lectura sea de utilidad para su vida. Así que después de todo esto, háganmelo saber. Vamos a barajar bien el mazo de cartas, y ya vamos saltando algunas, a ver si saltan ahora en la lectura. Vamos a transmitirle la energía de tu signo, tu signo hermoso, lleno de valentía, lleno de valentía, lleno de fuerza, lleno de honestidad, camaradería y amor, amor comprensivo, amor real. Muy bien, comencemos. Vamos a empezar por el amor. Muy bien. Tres arcanos menores, dos de ellos invertidos. Cuando se trata de asuntos del amor, el lucho de espadas sugiere que podés estar sintiéndote atrapada o atrapado en tu mente. Que estás limitando tu capacidad para ver claramente tus emociones y las oportunidades que te están rodeando. Es posible que te encuentres en una situación en la que te sentís impotente, o atrapada y atrapado por tus propios miedos y tus propias dudas. Sin embargo, acuérdate que siempre tenés el poder de liberarte de todas esas limitaciones mentales y de buscar la claridad emocional que necesitas para avanzar. El 9 bastos invertido te encuentra en una posición de fuerza, en una posición de resistencia en tus relaciones. Pudiste haber estado pasando por desafíos difíciles, pero tu determinación y tu valentía te llevaron a mantener tus límites, como dijimos en un principio, y a defender tu corazón con firmeza. Aunque te puedas sentir agotada o agotado por todas las pruebas que estuviste enfrentando, este es un recordatorio que tenés la fortaleza necesaria para poder superar cualquier obstáculo en el amor. Y por último, la reina de oros invertida. Esta reina nos señala un desequilibrio en nuestra vida amorosa. Especialmente esta carta nos habla de falta de estabilidad y seguridad material. Puede ser que te estés encontrando en una lucha con tu autoestima, o la confianza en vos mismo y vos misma en tus relaciones. Es importante que te centres a reconstruir tu sentido de valía personal, tal y cual nos dice esta reina. Y tenés que buscar relaciones que te nutran en ese sentido, más allá de todo lo material. Y hablando de lo material, vamos a continuar con la economía. Una carta de oros, otra carta de oros, y por último, la justicia. El 9 de oros, en el ámbito económico, indica que estás disfrutando de una seguridad financiera bien merecida. Es una carta que nos dice que trabajaste arduamente para alcanzar todo lo que tenés ahora, y que ahora estás cosechando la recompensa de tu esfuerzo. Es una carta que nos anima a valorar ahora mismo, que tenemos que apreciar todo lo que tenemos, toda nuestra integridad financiera, así como seguir cultivando nuestra prosperidad con sabiduría y gratitud. La sota de oros nos sugiere que te hace en un momento de oportunidad, de crecimiento en tus finanzas. Así que puede ser que te encuentres en el inicio de un nuevo proyecto, una carrera que te promete éxito, una carrera que te promete estabilidad a largo plazo. Esta carta te anima a estar alerta de todas las oportunidades financieras que se están presentando, y que sigas adelante con confianza, que sigas adelante con determinación. La justicia es una carta que enfatiza, enfatiza, hoy estoy trancado, la importancia del equilibrio y la imparcialidad en tus asuntos económicos, tal cual manifiesta la carta y nos hace saber a través de su figura. Nos sugiere que estás en un periodo en el que se están haciendo, en tu trabajo, en tu empleo, en tus finanzas, evaluaciones justas, evaluaciones equitativas, y que si no, se deberían de hacer ahora. Es momento de tomar decisiones basadas en objetividad. Es momento de tomar decisiones basadas en equidad, asegurando que todas las partes, todas las partes, sean tratadas con justicia, sean tratadas con respeto. Tanto como si estás vos a cargo, como si sos vos subordinado, tendrías que cerciorarte, que todas las partes sean tratadas con justicia y con respeto. Es una carta muy importante. Vamos con la salud. Tenemos al colgado. Tenemos a la reina de copas. Y tenemos al tres de oros. El colgado es una carta que nos invita a cambiar de perspectiva. Es una carta que nos invita a adoptar un enfoque más holístico, se podría decir, a su en nuestro bienestar físico y emocional. Es posible que te encontrase en un momento de pausa, un momento de sacrificio en tu viajes a la salud óptima. Esta carta nos dice que tenemos que dejar viejas creencias, hábitos que no nos están sirviendo ahora mismo, y explorar nuevas formas de cuidarte vos misma o mismo, pero priorizar tu bienestar. Busca nuevas perspectivas. La reina de copas nos sugiere que podés estar lidiando con memorias del pasado que están afectando tu salud emocional en el presente. Puede ser que te encontrás atrapada o atrapado en patrones emocionales o algún cierto tipo de traumas no resueltos, que están obstaculizando tu crecimiento y tu bienestar. Esta carta nos dice que tenemos que confrontar y sanar las heridas del pasado para que podamos librarnos y encontrar la paz en el presente. Y por último, el nueve de espadas nos simboliza el trabajo en equipo. Nos simboliza la importancia de trabajar con otras personas para que nuestro templo se mantenga de la mejor forma posible. Y cuando hablo de templo, estoy hablando de nuestra integridad física y de nuestra integridad emocional. Si esa persona no nos está ayudando a mejorar nuestro templo, es momento de dejar de trabajar. Pero tengamos en cuenta a todas las personas las cuales nos hacen bien, nos hacen estar felices y nos dan alegría. Como siempre, yo soy Germán Rodríguez, muchas gracias por escucharme y les hago recuerdo. Esta lectura es solamente una guía, es solamente una guía y el único y única que tienen poder de influir en su propio destino son ustedes. Así que tómenla como una lectura que las pueda inspirar a tomar acciones positivas para su bienestar y para su felicidad. Les recuerdo de comentar qué tal les pareció esta lectura, si resonó con ustedes y les invito nuevamente a suscribirse así no se pierdan ninguno de los videos del canal. Yo soy Germán Rodríguez, benditos y bendita sean. Gracias. 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 Gracias.